Bueno y ante la denuncia planteada por diversos usuarios de las redes sociales del canal al respecto que en Quetzaltepec, Quetzalcimula y en otras regiones los candidatos con la finalidad de enganchar un voto están entregando vales de materiales para construcción, gasolina y electrodomésticos, el Tribunal Supremo Electoral llamó a denunciar estos hechos y afirmó que va a investigar cada uno de estos casos. Algunas personas han denunciado que en algunos mítines políticos reciben vales canjeables únicamente si los candidatos ganan las elecciones, uno de estos ejemplos es el entregado en Quetzaltepec por el alcalde Álvaro Morales quien buscará su reelección por el partido líder, ante los señalamientos el partido rojo indicó que se debe investigar la autenticidad de los vales, además cuestionó acerca de lo que entregan los demás candidatos. Usted vaya a cualquier imprenta y pida un sello como lo quieran, no hay restricción, bueno pero hay que verificar si es la firma porque yo puedo hacer un garabato y puedo decir que es la firma del diputado de Iate y no la es. Otros partidos políticos están preocupados por esta clase de promesas pues comprometen a los guatemaltecos a votar por ellos. Que el Tribunal Supremo Electoral tome acciones para poder sancionar este tipo de campañas en las cuales se están entregando vales a cambio de la compra del voto, esto no corresponde con la dignidad del ciudadano. El Tribunal Supremo Electoral ya investiga este caso y de determinar la violación a la ley podría emitir una sanción en contra de la agrupación política. Que se está desplegando a nivel nacional pues todo el equipo de inspectores tanto permanentes como temporales para que hagan presencia a nivel nacional y puedan pues cubrir todos los acontecimientos. ¡Gracias!